Estamos en el mes dedicado a la concientización del cáncer de seno y esta semana estaremos presentándole los temas más importantes para que usted y su familia estén al tanto de cómo prevenir y cómo combatir la enfermedad. Hoy estaremos hablando de las medidas a tomar para prevenir el cáncer de seno con nosotros la doctora Marisela Rodríguez Gutiérrez, ginecóloga obstetra de Kaiser Permanente para hablarnos un poquito de cómo podemos prevenir este cáncer. Muy buenos días doctora. Buenos días, ¿cómo está? Entonces doctora, antes que nada yo diría que lo más importante es saber si alguien en nuestra familia tiene ese cáncer, ha tenido cáncer. Correcto, es muy importante tener un conocimiento para determinar si tenemos factores de riesgo más alto que la población normal y entonces es importante saber si tenemos familiares que tienen cáncer y a qué edad lo tuvieron para poder determinar si necesitamos diferentes pruebas. Incluyendo los hombres también. Correcto, si hay una persona que tiene una persona en su familia que ha tenido cáncer que es hombre, ese es un factor de riesgo muy alto y tienen que ir a ver a su doctor. Ok, y luego también tenemos que hacer la autoevaluación doctora. Sí, es muy importante que uno conozca su cuerpo. Últimamente ya no le ponemos la presión a la paciente que tiene que hacérselo regularmente, pero es muy importante que cuando uno se esté bañando que se conozca cómo es su seno para notar una diferencia porque muchas veces captamos esos cánceres propios. Durante un examen, el mejor tiempo de hacerlo es cuando nos estamos bañando, cuando hay jabón para poder sellar una masa nueva y también cuando nos estamos viendo en el espejo hay que ver si hay cambios de la piel, del pezón o si tenemos un poco de descargue en el pezón. Todas esas son señas de alerta. El cáncer no duele. Si usted nota como un frijolito adentro del pezón o en el pecho, es una señala de alerta. No importa la edad que tenga uno. Y no importa el tamaño del buzo también. Correcto. A veces tenemos unos pechos que son más densos y es más difícil de determinar si uno tiene una masa. Así que es importante conocer qué es nuestro pezón y nuestro pecho normal para poder notar una diferencia. En ese caso, ir al doctor. Ok. Hablando del doctor, esas visitas al médico son muy importantes. Correcto. Usualmente recomendamos, dependiendo la guía que uno utilice, hacer mamogramas después de los 40 años. Y obviamente si uno nota una masa antes, ir a ver a su doctor de inmediatamente para determinar si necesita un ultrasonido y posiblemente una biopsia. Uno de cada ocho mujeres va a tener cáncer del seno y eso no es incluyendo antecedentes familiares. Así que es muy importante conocer el pecho de uno y cualquier diferencia, ir al doctor de inmediato. Ok. Y platíqueme de las mamogramas. Sí. Los mamogramas son una manera de poder determinar si uno tiene masas que no se pueden palpar. A veces están profundos o están pequeños. Entonces, el mamograma es la manera de poder determinar si hay un cáncer principiante que podemos tratar. Entonces, aunque duelan, a veces tenemos un poco de temor, es muy importante ir empezando los 40 años y también hacerlos cada uno o dos años. Ok. Pero también tenemos que mencionar, doctora, que si nosotros notamos algo, sentimos algo y nuestro doctor dice, no, no tienes nada, hay que ser insistentes, ¿no? Yo pienso que sí. Nosotros conocemos nuestro cuerpo y si notamos algo diferente o nuestra pareja y hay algo que no estaba antes, es importante insistir un ultrasonido o algún tipo de imagen para poder comparar. Si dicen, bueno, se ve bien ahorita, porque hay masas como fibroadenomas, masitis que pueden causar, que son veninas, pero queremos asegurar que no estén campeando con el tiempo, porque eso puede ser una seña de alerta. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí esta mañana y darnos esos claves mensajes.